¿Qué piensas de la portada de Jorge Javier de lecturas? ¿Cuál es esa? Esta que te estoy poniendo aquí. ¿La compartimos? Claro que mira. Vamos para allá, ¿no? Pues ahí la tienes. ¿Esa es la portada? Sabes que ha fallecido la reina Isabel II. Sí, hombre, claro. Entonces, pues, con la educación que le caracteriza, pues, hace ciertos paralelismos. Ajá. Poniendo este tipo de... A ver, eso entiendo que es un meme, ¿no? Sí, 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 claro. Esto es una... Sí, es un meme. Supongo, conociéndolo como lo conozco, que estando de vacaciones como ha estado, tan malito, tan enfermo, no le habrá dado tiempo a hacer ese meme él. O sea, que lo habrá cogido de alguien que se lo ha enviado y lo ha colgado en Twitter, ¿no? Igual ha tenido el mal de Mostezuma, o sea, el mal de altura, que le llaman. Sí, ya hablé de eso en la carta abierta. Sí, ahí está. Obviamente pone lecturas, que es la revista en la que él trabaja, y vuelvo a repetirlo siempre, es el brazo armado, desde hace un año y medio para acá, de la fábrica de la tele, en prensa escrita. Su colega Luis Pliego, el director de la revista y demás, ¿no? Me llama la atención que utilice el fallecimiento de la reina Isabel II y que diga que la compara o que haga el paralelismo la guasa o la sorna y la llame la amiga de Rosa Benito. No sé. Sí, bueno. Y después pone en mi foto, Antonio David, yo le pido a la policía británica que se investigue al señor Fidel Albiac. Bien. Entre comillas, que lo has dicho tú, ¿no? O sea, entrecomillado, porque se supone que lo he dicho yo, ¿no? Vale. Yo no he dicho nada de eso. Pero lo que yo sí que le pido a la policía española y a la justicia española es que investigue hasta el final, Jorgeja, la operación Deluxe, operación Luna, esa que está en el juzgado y donde está investigando a cada uno de vosotros, los que participáis en la fábrica de la tele. ¿Vale? Eso es lo que yo le pido desde aquí a la policía y a la justicia. Que investigue hasta el final y que salgan todos los responsables de espionajes, chantajes, lo que haya dentro de esa investigación y que condene a cada uno de los que han hecho o cometido el delito de revelación de secretos. Y todos los responsables que caigan. Es decir, que ya está bien de la impunidad que tenéis en televisión. Que os sale bastante barata la difamación. La acusación de delitos os sale bastante barata. Y espero que en la operación Deluxe os pongan a cada uno de vosotros en su sitio, en el sitio que merecéis. Había, había... Espera, espera, no te vayas. Ah, vale, vale, vale. Espera, espera, espera. He visto una foto de mi hija, ¿no? Sí. Venga, aquí la pongamos otra vez. Y la compartamos con la gente. Rocío Flores destrozada era como una cuarta madre para mí. No sé qué es lo que quieres decir con eso, la verdad. Porque ya lo que me provocas ni siquiera es el sentimiento de rabia ni de indignación. Lo que me provoca, Jorgeja, es lástima, pena. Te has convertido en un pobre miserable que eras el dios de Telecinco, el presentador estrella y ahora mismo te han quitado de todos los realities y de todos los proyectos que tenía Telecinco de todos sus productos estrella. Te has convertido en eso. En un presentador estrella estrellado. Y me provoca pena, de verdad. ¿Y por qué me provoca pena? Porque al final tienes que seguir nombrándome. A mí y a mi familia. Pero te digo una cosa. Contra más me nombres, más te voy a dar. Que al final es lo que a ti te gusta estar ahí y que se hable siempre de ti ya que estás olvidado. Pero bueno, quiero decirte algo. No te preocupes, volverás a Telecinco porque siempre te quedará la fábrica de la tele y sálvame.